En trágico accidente fallece un niño de un año y 11 meses. El hecho sucedió en la intersección del Girón Ramón Castilla y Tupac Amaru en Tarapoto, luego que dos trimóviles impactaran. Pequeño viajaba con su madre y terminó con traumatismo encéfalo craneano. Intensifican operativos en el distrito de la banda de Chilcayo para combatir a vándalos que dicen llamarse barristas. Consumidores de drogas fueron intervenidos por efectivos policiales. Uno tenía en su poder un teléfono celular denunciado como robado en Ociptel y otros dos sujetos estaban requisitoriados por hurto agravado y conducción en estado de ebriedad. Dirigentes de maestros del CITER San Martín señalaron que aún no han cobrado el bono de 220 soles anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es más, no existe ninguna programación para el próximo año 2024 del aumento de sueldos asegurado por el expresidente Pedro Castillo. Él mismo tendría que subir a una unidad impositiva tributaria. Gracias por ver el video.